Oigan, tengo noticias para ti, eh, de Tablet Fits, mira, es el Bloxy Watch, no, es el Medal of Champions, no, 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 es el Winter of Things, si, eh, en los, according to the legends, el Winter of Things, el Winter of Things, va a estar en May 6, si, pero, eso es lo que si, es el Winter of Things. Adiós.